Usted sabe que hay muchísimas encuestas dando vueltas por ahí y según quién sea el consultor y quienes sean sus clientes, no por desmerecer el trabajo de las consultoras, pero la verdad es que hay mucha diferencia entre unas y otras según nos están pasando de cada uno de los bunkers de campaña. Así que yo le voy a hablar de otras encuestas, de esas que miden la sensación. Veíamos en estos días los cajeros automáticos, colas hasta la vereda, la gente sacando plata, yendo a hacer compras, consumiendo. ¿Por qué? Porque parece ser que hoy por hoy con la inflación que tenemos la gente prefiere consumir. Ahora, ¿qué está pensando usted? ¿Qué estamos pensando todos sobre el próximo año? Primero, la consultora Management & Fit, nosotros publicábamos días atrás una encuesta en la que dice que uno de cada dos argentinos, la mitad de los argentinos, cree que ahora en días, en enero, la Argentina comenzará una negociación y que quizás será exitosa con los fondos buitres. Pero ¿sabe qué? Parece que usted, y sin usted, la persona que tiene al lado, porque también es más o menos la mitad, opinan que aún con arreglo con los buitres no cambiará su situación personal. ¿Y qué piensan los argentinos? Según esta encuesta de Management & Fit, que fue realizada en los primeros días de diciembre. Así que tómelo con pinzas, porque la encuesta siempre es una foto del momento que se fotografió. El 26,8% de los argentinos cree que su situación económica mejorará, pero el 24,5% cree que no mejorará, después de las elecciones estamos hablando, no después de los fondos buitres. ¿26,8% cree que mejorará? Pero después de las elecciones, o mejor dicho, después de que asuma el próximo presidente de la nación, que será el 10 de diciembre del 2015, por lo tanto, la expectativa, como le decíamos también en este espacio, de que haya una mejora es para el año 2016. Esto, le estoy diciendo, es una foto de Management & Fit. Quizás no sea su opinión, pero bueno, esta es una de las fotos que estamos viendo sobre el próximo año.